Le he pedido el canto a Dios, y al final yo vivo, por la noche amada salvada, y en tu casa, y al final yo vivo, en tu casa, y al final yo vivo, En la mente y en el ciclán, nada como el mundo es para el mar. Nada como el mundo es para el mar. Y el camino 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 es para el mar. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!